Aquí está Ángel Verdugo. Ángel, buenos días. Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Voy a comentar hoy, primero, estos datos que dio a conocer el Fondo Monetario Internacional que ayer comentamos. Yo cometí un error, dije 1.1 y es 1.6, como tú me señalaste. Reconozco. El 2021. 21, así es. Muy bien. Lo primero que hay que decir es que estas cifras, Pascal, son resultado de algo que en economía se llama un modelaje. O sea, se modela la economía. Se trata, en una fórmula, una expresión matemática, se trata de buscar reflejar lo más cercano posible al comportamiento real de una economía. Para eso, pues hay modelos con 100, 200 o más variables, dependiendo de la capacidad que tenga la institución. Hay otros modelos mucho más sencillos, con un menor número de variables. Uno de los modelos econométricos para México que causaron furor por el impacto en su momento fue alguien que fue tu pariente, Abel Beltrán del Río. Mi tío Abel. Tu tío Abel, efectivamente. Yo asistí a varias de las reuniones trimestrales que hacía el modelo de Huarto. No se decía porque él lo desarrolló. No sé si cuando estuvo estudiando su doctorado o ahí, pero fue el primer modelo ya formal. Y tenía otro para la industria maquiladora. Eran dos modelos muy importantes. Hoy creo que el más acabado es, sin duda, el de Banco de México. Pero las grandes organizaciones, como es el Fondo Monetario, la OSD, Banco Mundial, cada una de estas instituciones tiene su propio modelaje, vamos a decirlo. Y estas cifras son producto de ese ejercicio matemático. De tal manera, pues, que despreciar esas cifras o esos porcentajes que dan a conocer es un error, porque si bien se reconoce entre los profesionales del modelaje econométrico, que no son exactos, no pueden serlo, al final de cuentas se van ajustando, pero también al final intentar reflejar en una fórmula, por más compleja que sea y prolija en cuanto a indicadores o variables, pues no puedes tú reflejar de una manera ciento por ciento objetiva el comportamiento de los humanos. Al final de cuentas, la economía son las interacciones, millones y millones de interacciones diarias de los seres humanos. Entonces, pero al final de cuentas es una buena referencia, porque además no sólo se van actualizando las cifras trimestralmente o semestralmente, sino que también el modelo se va afinando. Algunas variables les quitan peso específico, a otras les suben, dependiendo de las condiciones del país. Nada más recordemos que el año pasado los pronósticos a estas alturas para el crecimiento en dos mil diecinueve andaban por el uno punto ocho. Así es, efectivamente, porque era la euforia. Y pues terminaron en el... En el cero punto uno o menos punto uno. Sí, ya veremos. Ya veremos cuál es el Inegi, los últimos de este mes, treinta o treinta y uno, dependiendo qué día va a caer, si es hábil, darán las cifras preliminares. Sí. Y el veinte o veintiuno de febrero darán las cifras, vamos a decir, las definitivas. Y por eso, pues, ni el uno por ciento para dos mil veinte ni el uno punto seis para dos mil veintiuno están escritos en pie. Así es, efectivamente. Pero son una buena referencia. Ahora, Banco de México ha adoptado una nueva metodología que le llaman las gráficas de abanico, donde ya manejan un rango. La persona que le interese esto puede revisar el informe trimestral de Banco de México o la presentación ejecutiva que hace y encontrará una línea central que sería, pero también una especie de abanico donde va de menor intensidad en el color hacia el centro de mayor intensidad, dando a entender que en esa parte central está la mayor probabilidad de que la economía se comportare de esa manera. Pero al final de cuentas, este tipo de ejercicios matemáticos no son para despreciarse, son en todo caso para tomarlos como una guía, vamos a decirlo. Por eso, cuando el presidente dice yo tengo otros datos, la verdad es que la Secretaría de Hacienda no tiene un modelaje verdaderamente profesional, depende de lo que otras instituciones hagan. Pero al final de cuentas, repito, despreciar estos ejercicios de perspectiva económica es una mala actitud. Es mejor, en todo caso, tomarlos e ir, como dices tú, ajustando con la realidad de tus números e ir acomodando para que tu plan... Pero no es totalidad, o sea, hay cosas que pueden hacer los gobiernos para que esa... Efectivamente. Ese próximo no se cumpla, ¿no? Efectivamente. Para bien y para mal. Para bien y para mal, efectivamente. Y sobre todo, en la parte donde los tomas tú para decir, híjole, aquí hay esto, y efectivamente tú puedes incidir con política fiscal, con un gasto público, llevar a infraestructura, etcétera, etcétera. Pero lo peor que puede hacer un funcionario, un gobernante, es despreciar esos ejercicios. Bueno, vayamos ahora a la segunda parte de mi comentario hoy, Pascal. Esto tiene que ver con la imagen de un país. Para las personas profesionales de la promoción industrial, es una expresión común afirmar que una imagen positiva se construye a lo largo de años, pero se puede destruir en instantes. ¿Cómo es esto? En la medida en que ese gobierno o ese Estado o ese gobernante de un país vaya manteniendo señales positivas de su comportamiento en términos de las finanzas públicas, construcción de infraestructura, respeto o vigencia plena del Estado de Derecho, son señales positivas y, en consecuencia, su imagen se fortalece. Si, por el contrario, las señales que tú envías en las declaraciones del jefe de Estado o del gobernador de un Estado son de chacota, irresponsables, se deja campear el crimen o la violencia sin control, evidentemente muy difícil será para un promotor industrial convencer de que se vengan a instalar ahí, no obstante que ya puede haber muchas empresas instaladas ahí de alta tecnología, etcétera, pero si el potencial inversionista está viendo que las condiciones son de inseguridad, de no respetar el Estado de Derecho, donde alguien que lo viola no se le pone ante la autoridad, etcétera, eso es malo para la imagen. Hoy en el mundo prácticamente todos los países quieren atraer inversión. Hace 20 o 30 años era muy reducido el número de países que reunían las condiciones mínimas en cuanto a una mano de obra calificada, instituciones de educación superior, producción o generación de ingenieros o científicos, etcétera, pero hoy prácticamente los países están enfrascados en una guerra sin cuartel, Pascal, para tratar de presentar lo mejor de sí mismo y como ya saben qué es lo que se requiere para que un inversionista tome un riesgo en ese país, pues buscan construir o instituciones o aplicar la ley, etcétera. ¿Y esto a qué viene, Pascal? Una de las cosas que es sabida ahorita en el país es el nivel de desconfianza de los inversionistas privados, no sólo los locales, o sea, los inversionistas mexicanos, sino también del exterior, que hay una cierta actitud de, como dicen en inglés, wait and see, o sea, esperar y ver. ¿Por qué? Porque los mensajes que ha estado enviando prácticamente en estos 13 meses y medio el presidente son imágenes o son mensajes que confunden, lejos de generar certidumbre. Esta actitud del presidente muy dada al chistorete, a la chacota, atacar adversarios, etcétera, esto último de la rifa, le resta seriedad a su gobernación, pero también influye en la imagen de un país. En esas condiciones, Pascal, yo creo que valdría la pena que el presidente tomara en cuenta el papel que juega tan importante la imagen que transmite el jefe de Estado y también sus funcionarios. Termino diciendo que no haber ido a Davos es parte de ese error, de esa imagen de aislamiento. El ingeniero Alfonso Romo decidió no ir, de tal manera que está la secretaria de Economía sola allá en Davos aguantando el frío. En esas condiciones, pues, creo que valdría la pena que tomásemos en cuenta más seriamente el papel que la imagen del país juega como atractivo para la inversión. Ángel, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.